Juan Manuel Fósil Pérez ofreció entrevista a reporteros de diversos medios en esta ciudad. Villahermosa, Tabasco, 19 de noviembre de 2012. A pregunta expresa sobre el empréstito solicitado por la administración que está a 40 días de terminar el diputado federal respondió. Es un asunto de la Cámara de Diputados local de Tabasco los que tuvieron a su cargo la aprobación de esta deuda, y que verdaderamente ya no se justifica que pidan tanto dinero faltando 30 días para entregar la administración, que no planea, una administración que trabajó mal. Desafortunadamente al nuevo gobierno lo van a dejar con mucho rezago en muchos sectores y que va a costar trabajo, y es lamentable porque quien padece toda esta situación es el pueblo de Tabasco. Entonces, hoy por hoy, todos los diputados federales del PRD que estamos en la Cámara, la compañera de Movimiento Ciudadano y Juan Cáceres del PAN estamos avalando la solicitud de presupuesto que está solicitando el licenciado Núñez para que bajen proyectos y podamos compensar todo el déficit de esta administración que va a salir el 31 de diciembre. No solo son los 4 mil millones, es mucho recurso que se le debe a la Federación, a la Comisión Federal de Electricidad, por todos lados. La verdad es que el tamaño de la deuda la vamos a conocer al momento que ya entre en funciones el nuevo gobierno y nos vamos a dar contra la pared viendo que hay un boquete financiero terrible. Ya conocemos en el sector salud que está muy mal, en el sector educativo también hay muchísimo déficit, entonces el inicio va a ser complicado para el nuevo gobierno, pero hay voluntad, hay inteligencia, honestidad, que eso es bien importante para el nuevo gobierno, que tengamos gente correcta para que el recurso pueda rendir y podamos cubrir tanto desfalco que hubo en esta administración. Es muy penoso venir a revisar cuentas y tener que proceder contra la gente que estén en funciones y que haya que someter a juicio. Entendemos que hay un malestar ciudadano muy grande, es el que motivó el triunfo el 1 de julio, porque la gente se cansó de estas malas administraciones, entonces también están pidiendo que la gente que actuó mal, que se enriqueció indebidamente en el cargo público que sean sometidas a juicio. No se vale que pocos se enriquezcan en demasía y el pueblo pase tanta penuria. No podemos quedarnos callados y el licenciado Núñez ha sido claro en sus discursos de que quien le meta la mano al presupuesto y se le compruebe van a tener que proceder contra él. No puede seguir habiendo corrupción e impunidad en Tabasco. No puede seguir habiendo corrupción y impunidad en Tabasco.